Confiable. Objetivo. Preciso. Exclusivo. Este es un noticiero estelar. Acción BTV. Cara a cara con la noticia. Hola, buenas noches. Un gusto estar con ustedes en la antesala de fin de semana. Un fin de semana larguísimo, larguísimo, larguísimo para mucha gente. Especialmente la del gobierno. Hay azuetos desde el lunes hasta el siguiente lunes. Alguna gente se fue desde hoy al mediodía, otros mañana. Pero miren, la recomendación, primero, buenas noches. Y es un gusto estar con ustedes, como todos los días. Este servidor, Jorge Zelaya, junto al equipo para presentarles las noticias. Si no tiene dinero, no se va a enjaranar para ir a... Bueno, algunos dicen a la playa, los funcionarios del gobierno dicen que va a haber una derrama económica de tantos millones y millones de dólares. Son mentiras. La gente no tiene pisto. Y si usted no tiene dinero, que es una gran mayoría del pueblo, quédense en su casa descansando tranquila o tranquilo. Pero, ¿qué va a ir a hacer donde no debería de ir? Si no tiene dinero. Ahora, si tiene algún recurso y después de trabajar ampliamente, pero entonces hágalo. Si puede. No se comprometa. No gaste más allá de sus posibilidades económicas. Porque este también es un problema de la gran mayoría de muchos compatriotas. Que se enjaranan, van incluso a las casas de empeño, llevan sus artículos, quitan prestados con intereses bastante altos y después no tienen ni cómo pagar. Así que una modesta recomendación. Si usted no tiene dinero, compa, señora, joven, quédese en su casa. En su casa está tranquilo y nadie le está sacando carrera. Pero si no tiene y quiere ir y se va a ir, ¿cuándo regrese? Viene más acabado que cuando se juegue. Y con problemas y después para pagar, esa es una dificultad. Y se lo decimos porque todos tenemos problemas en unos niveles, otros en otros, pero sí hay problemas. Así que si usted no tiene para salir tranquilito o tranquilita, pase en su casa con su familia. Vamos a comenzar con las noticias. A partir de este momento, la Comisión Interinstitucional de Justicia Penal emitió su opinión referente a las reformas de la Ley de Privación de Dominio a solicitud del diputado secretario Tomás Zambrano. Fue el pasado 6 de abril que se presentó la solicitud de las reformas ante la Comisión Interinstitucional de Justicia Penal, por la cual ésta emitió su opinión. La Comisión señala sobre el decreto número 30, 20, 18, relativo a la reforma de los artículos 3, 4, 6, 7, 10, 12, 20, 21, hasta el 24, 33, 38, 41, 42, 55 y 80 de la Ley sobre Privación Definitiva de Dominio de Bienes de Origen Ilícito, aprobada en fecha 20 de marzo del 2018 y sobre la cual el Presidente de la República emitió veto presidencial el pasado 2 de abril. La Comisión Interinstitucional de Justicia Penal, después de un proceso de estudio, discusión y análisis de los alcances de la reforma, se pronunció favorablemente en cuanto a la reforma de 7 de los 18 artículos que se plantean en el decreto número 30, 18 de fecha 20 de marzo. Estos orientados a la precisión en la aplicación de las medidas cautelares, aseguramiento e incautación sin que ello afecte la eficacia y los alcances de la naturaleza del Instituto de Privación de Dominio como instrumento fundamental para el combate a la criminalidad en todas sus modalidades. El documento cita en síntesis que se remite la opinión técnica y un barrador de propuestas de reformas consensuadas entre las instituciones que conforman el sistema de administración de justicia penal. El texto concluye reafirmando, dice, nuestro compromiso permanente con el pueblo hondureño de continuar ejecutando acciones frontales contra la delincuencia organizada y fenómenos delictivos. Esto es la Comisión de Justicia Penal, las reformas y la opinión a través de la Corte Suprema de Justicia, el presidente de ese poder del Estado, es el presidente de esa comisión especial, llevaron el documento, la opinión hoy a la Secretaría del Congreso Nacional de la República para que se discuta después de este periodo corto de vacaciones de una semana que tienen y que se reanuden las sesiones a partir del próximo martes 10 de octubre. Otra de las noticias importantes, la tarde de hoy, el Tribunal Supremo Electoral admitió la denuncia que presentaron 16 de los 17 diputados liberales expulsados en contra del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal por considerar que se le violentaron el debido proceso y el derecho a la defensa. La decisión del ente electoral fue dada a conocer por el secretario del Tribunal Supremo, Alejandro, el abogado Alejandro Martínez, en presencia del jefe de bancada del Partido Liberal, el ingeniero Elvin Ernesto Santos, y de su apoderado legal, Juan Carlos Barrientos, quienes se apersonaron para notificarse. El miércoles anterior, los 17 diputados expulsados denunciaron por violación de derechos políticos y al debido proceso a las autoridades del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal ante el Tribunal Supremo Electoral. Los parlamentarios fueron expulsados por haber respaldado la propuesta de intervenir el Registro Nacional de las Personas, la que al final fue aprobada por la mayoría calificada del Congreso Nacional. No obstante, el ente admitió la denuncia de 16 diputados y rechazó el de la parlamentaria liberal Sobeida Andino. El sistema educativo público, como en términos generales, los empleados públicos gozarán de azueto toda la semana morazánica, es decir, desde el lunes 5 al viernes 5 de octubre. Así lo ha confirmado a través de un comunicado oficial el ministro de Educación, el abogado, el licenciado Marcial Solís. El ferreado se concede a los empleados de esa cartera ministerial, a los docentes y a los alumnos del sistema educativo público y privado. Para los empleados de la Secretaría de Educación se tomará lunes y martes 2 de octubre a cuenta de vacaciones, según dijo el ministro. Promover una cultura de responsabilidad y prudencia entre los viajeros será uno de los objetivos de la Comisión Nacional de Prevención en Movilizaciones Masivas con APREN, que inició hoy su operativo bajo el eslogan Hagamos de la Prevención una Tradición. El evento se realizó en Onduyate, en La Joya, en el sector del lago de Yohoa. Escuchamos al ministro de Copeco, el licenciado Lisandro Rosales. Bueno, hemos arrancado ya el operativo oficial con APREN, es más de 23 mil personas a nivel nacional que estaremos atendiendo a la ciudadanía, con recomendaciones importantes que se han venido realizando a través de las diferentes instancias que conformamos con APREN, y sobre todo con la atención que cada hondureño que se desplace o decida desplazar sepa que hay 826 puntos de control para poderles atender en cualquier circunstancia que ellos tengan en los desplazamientos o en las actividades que estén realizando durante este feriado morazánico. Para CONAPREN, para nosotros es importante poder destacar el esfuerzo y empeño que están poniendo los 23 mil miembros de CONAPREN para poderle dar una atención como todo hondureño merece, con calidad y con calidez, que es lo más importante. Bueno, primero revisar sus vehículos si lo desean hacer de esa manera, en vehículos y revisar de que el transporte público donde lo hagan también tenga las certificaciones físico-mecánicas emitidas por parte del Instituto Hondureño de Transporte, hacerlo con la precaución necesaria, este octubre podemos tener condiciones de lluvia que pueden generar algunas dificultades en las carreteras y es importante que cada uno tome las precauciones necesarias. En cualquier instancia, en caso de emergencia, de inmediato llamar al 911, que en algunos de los 826 puestos de control que tendremos en CONAPREN estaremos en... Los puntos de control en los que también hay puestos de descanso y de asistencia médica se distribuyeron a lo largo de los corredores pacíficos, central, turístico Lenca, agrícola y occidente. Son exactamente 23 mil 372 miembros y voluntarios de CONAPREN que estarán desplazados en todo el territorio nacional. 7 de la noche con 2 minutos, vamos a cumplir en este instante con la primera pausa del noticiero. Quédese con nosotros, regresamos en un instante, no sin antes, desde luego, agradecer a las personas que están con nosotros a través de nuestra señal de satélite, quienes nos ven también en tiempo real a través de BTV Somos Todos Honduras, en el Facebook, y en la zona central, en FM, la 92.5 y en el norte del país, la 95.7. Gracias por acompañarnos, vamos a la pausa y volvemos en un momento. El Instituto Andoreño del Transporte Terrestre extiende por cuatro días más el plazo de la revisión físico-mecánica de las unidades de transporte que saldrán del casco urbano esta semana morazánica. La revisión físico-mecánica para las unidades de transporte que presentarán sus servicios en esta semana morazánica caduca hoy. Sin embargo, las autoridades del Instituto de Transporte extendieron el plazo. Las revisiónes iniciaron el 5 de septiembre y estaba contemplado un programa que finalizaba el 28 de septiembre. Sin embargo, la semana morazánica empieza el primero, que es día lunes, entonces vamos a extender hasta el día miércoles 3 de octubre. Esto va a estar llevando a finalizar a mediodía, el día miércoles 3 de octubre. ¿Qué pasa si esta inspección física de los autobuses y taxis está a cargo de los mecánicos certificados del Cuerpo de Bomberos? Revisión de llantas que anden en buen estado, que no anden lisas, sus herramientas como lo que es gata, los manerales y lo que son sus extintores. Los buses amarillos o buses interurbanos, urbanos, tienen que andar un extintor de 10 libras mínimo. ¿Por qué? La capacidad, por el tamaño de motor que ellos caminan y todo. ¿Y los autobuses? Los autobuses, los microbuses o los rapiditos como los conocemos, esos tienen que andar uno de 5 libras. Y los taxis. ¿Obligatorio? Obligatoriamente. Luis Enrique Matute es el conductor de esta unidad de autobús. Llegó muy temprano al plantel para una inspección y pasó el reconocimiento mecánico. Gracias a Dios, le digo yo, ya carro estamos cheques, revisados ahorita bien. ¿Va de viaje? Dio primero y sale, vamos a salir. Sí. ¿Por contratación o particular? Eh, contratación. Desde el inicio de esta operación de control hasta la fecha, se han examinado al menos 771 unidades de transporte a nivel nacional. Solo en Tegucigalpa ya sobrepasan las 300. Las inspecciones mecánicas se realizan en el campo de fútbol, contiguo al edificio que ocupa el Fondo Hondureño de Inversión Social FIS. En cámara, Freddy Espinal le informó Fernando Guillén. Bien, gracias al colega y amigo Fernando Guillén, que se incorporó a partir de este día al equipo de BTV. Un excelente periodista y muchísimo mejor como ser humano. Le damos, por supuesto, la bienvenida al equipo. El personal operativo para atención de emergencia en Empresa de Energía Honduras está listo para atender cualquier eventualidad que se pueda presentar a nivel de las líneas de distribución de energía eléctrica a nivel nacional durante la Semana Morazán. Y que escuchamos a la licenciada Alejandra Rodríguez de la Empresa Energía Honduras. Empresa Energía Honduras, durante esta Semana Morazán, tendrá todas sus cuadrillas diseminadas en todo el territorio nacional para la atención de cualquier emergencia que se pueda presentar a nivel de las líneas de distribución que son las que opera y mantiene. Recordarle a la población que este servicio lo tenemos 24-7 y que toda incidencia debe ser reportada al 118 línea gratis desde el teléfono celular. Nuestras oficinas de atención al cliente, que son 41 oficinas en todo el país, estarán lunes y martes de la Semana Morazánica en horario normal y el resto de la semana por feriado estarán cerradas, regresando a las labores cotidianas el próximo lunes. Así que recordarles que estaremos en esta Semana Morazánica atendiendo 24-7 con nuestras cuadrillas de atención de emergencias y el 118 línea gratis desde el teléfono celular habilitado. La capital y sus alrededores ofrecen múltiples opciones para las personas que desean hacer turismo interno en Francisco Morazán. La invitación la hace el ingeniero Roberto Sabla, gerente de infraestructura de la Corporación Municipal del Distrito Central y además gerente del Sanam. Muy importante y me agrada su pregunta porque dice que la capital tiene una localización privilegiada, está rodeada de municipalidades turísticas muy importantes, Ojojona, Santana, San Buenaventura y si nos vamos también tenemos Santa Lucía, Valle de Ángeles, Cantarrana, son lugares turísticos muy importantes, La Tigra mismo también, hay mucho que hacer aquí en la capital y sacar ese provecho. Esperamos que los ciudadanos que somos de esta capital podamos hacer turismo interno aquí en nuestro municipio porque hay mucho que ver y mucho que apreciar. Bueno, sí, va a haber personal también, bueno, es un número fuerte que podamos garantizar efectivamente el servicio de la Policía Municipal. Va a haber el tren de aseo, va a tener también su horario, no hay asueto para ellos. La Dirigencia Obrera recomienda a los compatriotas asalariados no endeudarse con préstamos para salir a vacacionar durante este periodo morazánico, lo que les decía al comienzo del noticiero. Si usted no tiene pisto, pues quédese en su casa, si nadie lo está obligando a que vaya, esos relajos. No hay dinero, no hay dinero, entonces quédese en su casa, tranquilo. Quédese tranquilo, pero hay gente que se desespera y en efecto consigue prestado con préstamos altísimos. Alguien puede decir en este momento, bueno, Jorge, pero son fechas en que uno tiene que ir a visitar familiares o quiere ir a pasear. Pero si no tiene, no tiene. Y aproveche para descansar, para llegar con mejores energías, regresar a su trabajo. Es que eso es tan sencillo. Pero escuchemos lo que dicen algunos dirigentes obreros en relación a estos endeudamientos que usualmente ocurren, la gente que no tiene dinero y que quieren estas temporadas de estos inventos que se han hecho que se van a morazánica, que va corrido y después van una derrama económica de millones de dólares. ¿Cuáles millones de dólares si la gente no tiene pisto? Si uno que gana bien y quisiera salir o quiere salir, que pueda salir, por ejemplo, uno está prestado, ¿no creen que es que va a gastar uno el dinero así a montones? No, por supuesto que no. Y entonces yo no sé de dónde se inventan esos datos o cómo los sacan tan rápido diciendo, miren, se reportaron 300 millones de dólares y se movilizaron en todo el país 4 millones de personas. Estoy seguro, estoy seguro que ni siquiera un millón de personas se va a movilizar. Estamos hablando de si tenemos sobre 9 millones de personas y un millón no se va a mover. Si usted ve, incluso el flujo vehicular, mañana no va a ser tan fuerte como creen o como se pretende. Es indudable que más bien la recomendación es a la gente que se quede en su casa, que descanse para ir con las pilas bien cargadas de nuevo a sus actividades a partir del 9 de octubre. La dirigencia obrera le recomienda a los trabajadores no empeñar sus artículos ni sacar préstamos solo para irse de viaje durante el feriado morazánico, porque después pueden enfrentar problemas para honrar las deudas. El que se enjaran en un banco o empeñe las cosas en una casa de empeño, eso es duro después para pagarlo. Entonces deben de medirse porque además los salarios que se ganan son salarios raquíticos. Otra de las razones es que hay que pensar primero en la familia, en los hijos que van a la escuela, los hijos que van a comer, una serie de cosas, y no despilfarrar lo que se tiene de dinero por irse a un lugar donde legítimamente después pueden ocasionarse una serie de problemas económicos. Los representantes de los trabajadores aseguran que es necesario pensar a futuro y ahorrar dinero para las necesidades básicas y no gastar lo poco que se tiene innecesariamente. Me parece que es una forma más, más la crisis que está el país y la crisis que atraviesa la gente más deprimida en este caso que gracias a ganar el salario mínimo, que no ajusta ni siquiera para alimentarse, nos parece que sería una tontera pues enjaranarse para irse a dar un relax y al final dejar, quedar comprometido después todo el año o parte del año por pagar o enjaranarse para pagar con los aguinaldos o con otros ingresos que tengan. Me parece que la gente debe tener un poco de prudencia, especialmente la gente joven. Otra de las recomendaciones que hacen los obreros es no utilizar las tarjetas de crédito porque es una deuda muy cara que tendrán que pagar a futuro con intereses muy elevados. Ya lista la laguna de Ticamaya para recibir a los turistas que disfrutarán del feriado durante la semana morazánica. Hoy los trabajadores culminaron con las labores de limpieza de esa fuente de agua para dejarla en óptimas condiciones para quienes quieran llegar ahí. Estamos aquí preparándolos ya para esta semana va y primero ojalá, esperamos bastante gente porque se está haciendo buena limpieza, piscina, todo, carne asada, pescado, de todo lo que ocupe ahí en la lorieta ahí está y esperamos que venga bastante gente, así como Semana Santa, lo mismo. Y que esperamos pues que se llene otra vez a disfrutar este drive. La laguna ofrece paseo en lanchas, comidas, piscina, entre otras atracciones con la que cuente ese lugar que está rodeado de naturaleza donde se puede disfrutar de una hermosa vista además del aire puro. Una vez más a Comerciales, muchísimas gracias a las personas que están conectadas con nosotros en cualquier parte de Honduras, Centroamérica y el mundo donde ven nuestras señales. Les enviamos un fuerte abrazo, les decimos gracias por acompañarnos y quédense en su casa en este feriado a los hondureños, a nuestros compatriotas que están acá. Si no tienen nada que ir a hacer, mejor quedarse en su casa que ir a gastar lo que no tiene. La pausa y volvemos en un momento. Hoy es Xiomara en los Estados Unidos, un fuerte abrazo y a la distancia todos los bachilleres, por supuesto, del 80 del Mejía, nos sentimos gozosos, contentos y le enviamos a través nuestro, por supuesto, en este instante, pero siempre en la red del grupo que tenemos, muchísimas felicitaciones, que la pase bien, junto a toda la familia en los Estados Unidos en este momento. Un fuerte abrazo, prima, y la queremos muchísimo. Según el registro meteorológico de Senaos, para este fin de semana se están pronosticando lluvias con mayor intensidad en la región sur, oriente y occidente. Sin embargo, para todo el territorio se esperan climas frescos con presencia de chubascos. Así que tomen en cuenta estos pronósticos que nos va a dar a continuación Will Ochoa, meteorólogo de Senaos, a quienes pretenden salir al interior del país por el feriado, obviamente, de la Semana Marazánica. Sí, más intensa estaríamos hablando de la región sur y el sector de oriente, ¿verdad? En el cual, pues, esto es desproporcionado porque está ingresando mucho transporte de humedad del Mar Caribe hacia el territorio nacional, ¿verdad? Los oleajes normales en la costa norte, en tres pies, y ya para el Golfo de Fonseca, pues, un poco más alterado de tres a cinco pies, ¿verdad? Y ya para, estaríamos hablando para este fin de semana, pues, tendremos lo que son lluvias chubascos, ¿verdad? De igual manera, casi a nivel nacional, pero sí, más intensos siempre ya para el sector oriente, el sector central, sur y sur-occidente del país, y de igual manera, pues, la mojita hondureña. Tenemos que ser mayormente nublados aquí en el sector del distrito central, pues, tenemos una temperatura máxima de 27 grados. Ya las temperaturas más cálidas, estaríamos hablando de la costa norte, máxima de 32 grados. Región insular, con una máxima de 30 a 31 grados. Y la región sur, como siempre, la más caliente de Honduras, con máximas temperaturas de 35 a 36 grados. El sector central, con una máxima de 32. El presidente de la Federación de Mercados en el país le pide al director de protección al consumidor desde ya regular los productos básicos que más se consumen en la temporada de Navidad para que no suban de precio. Con el fin de evitar los incrementos en los precios de los productos que más se consumen en la temporada navideña, como ocurre todos los años, la dirigencia de los mercados populares les piden a las autoridades de protección al consumidor desde ya hacer una estabilización para evitar las especulaciones. Claro, tiene que hacer el trabajo y como le digo, ojo, hay que regular estas empresas para que no vengan a especular con precios más altos en la temporada alta, la temporada navideña y por lo tanto nosotros también. La responsabilidad de nosotros es denunciar cualquier precio alto y nosotros lo vamos a hacer de la mejor manera, siempre haciéndolo responsablemente. El secretario de la Central General de Trabajadores asegura que es urgente que en el país se instale una superintendencia de precios que regule las alzas y bajas en los productos de primera necesidad. Frente a la inoperancia, diría yo, de la Fiscalía del Consumidor y la incapacidad de los instrumentos de gobierno para intervenir en la especulación, ¿por qué no creamos una instancia que sea especialista en eso? Mira, aquí los precios no tienen tope, lo único que tiene tope son los salarios, pero los precios no tienen tope, no tienen techo, ¿quién regula los techos de los precios? Por su parte, el director de Protección al Consumidor manifiesta que después del feriado morazánico convocará a la dirigencia de los mercados populares y ferias para definir una estrategia para evitar las especulaciones. Pues nosotros pues estamos programando una reunión con los diferentes presidentes de mercados para analizar esta situación, recordemos que sí se ha dado un tipo de especulación en diferentes productos navideños. El presidente de la Federación de Mercados asegura que es necesario que tres meses antes del mes de diciembre se trabaje en una estrategia de regulación de precios para evitar que en Navidad se den las especulaciones en los productos de la temporada. Las expectativas tienen las autoridades de turismo sobre la movilización que va a generar el feriado morazánico, sobre todo por la ocupación hotelera. Se espera que la derrama económica, como le llaman ellos, supere los números del año pasado. Escuchamos a Don Epaminondas Marinaquis. El primer miércoles de octubre de todos los años se comienza este feriado morazánico donde une los feriados del 3, 2 y 21 de octubre. Entonces lo que sucede es que se movilizan alrededor de 2.5 millones de personas generando muchísimo empleo. Nosotros estamos calculando y según los datos que nos da el Instituto Hondureño de Turismo que se van a generar alrededor de 25 mil empleos adicionales. Si bien es cierto, es temporal, pero ya es un gran beneficio. Por el otro lado, también la distribución de riqueza. Les comparte con todos los turoperadores, con los maleteros que están en los aeropuertos, los transportistas, los artesanos, los guías turísticas, la parte de gastronomía que en esta zona es muy valiosa, coincide con este feriado morazánico que ya arranca. Hay muchas actividades, hay el Festival de las Flores en Ciguatepeque, tenemos una ruta gastronómica en Marcala, maravillosa con la ruta... Entre los destinos que se están promoviendo para la próxima semana se encuentran, además de los tradicionales, ya también la zona atlántica y occidente del país. Buenas noticias para los consumidores, porque bajan cuatro lempiras del cartón de huevos en la Feria del Agricultor del Estadio. Los demás productos mantienen sus precios, nos dice Jimmy Ponce, que es el presidente de la Feria del Artesano y el Agricultor. Para esta semana, el cartón de huevos refleja una sustancial rebaja en su precio en la Feria del Agricultor del Estadio, movimiento que es beneficioso para el bolsillo de los consumidores. Ya otra rebaja, ya son tres rebajas consecutivas que se le ha hecho. Esta semana es bastante importante porque son cuatro lempiras, lo que es el huevo grande de 70 a 66. Y si hablamos de las otras presentaciones, hay algunos que en el caso del huevo pequeño de 58, pasa a valer 50 lempiras, son 8 lempiras menos, y el huevo piwi de 48, hoy pasa a valer 40 lempiras el cartón de 30 unidades. En los mercados populares se reporta el incremento de algunos productos lácteos, pero en las ahorroferias de lempirita los precios se mantienen. El tema, por ejemplo, de lácteos, estamos teniendo algunas comunicaciones que hay una especulación de precios que va para arriba. Yo les garantizo, o estamos garantizando en el caso de las ahorroferias de lempirita, que el precio se mantiene. Nosotros tenemos la libre mantequilla a 26 lempiras y el queso freco a 38 lempiras. Estos precios se están manteniendo, aunque a nivel de los otros mercados hay una especulación que va para arriba. Los vendedores de lácteos aseguran que es el ciclo normal de este producto, ya que en los meses de octubre la tendencia es hacia el alza, por la baja producción de leche. Ya es la temporada donde tiene que subir, ya en cuanto a los lácteos ya es imposible que los podamos parar, aunque la gente puede decir, pero ¿y por qué suben si estamos en invierno? Pero esto es bien complejo, porque la verdad es que ya en las zonas productoras de leche ya bajó ya lo que es la producción, el pasto y todo eso. Los demás productos de la canasta básica están estables en las ferias y mercados populares, lo que representa una buena noticia para los consumidores, porque esta semana pueden hacer sus compras con la misma cantidad de dinero que invirtieron la semana pasada. Casa Alianza festejó sus 31 años de fundación y sus autoridades agradecen el apoyo de organizaciones internacionales y nacionales. La organización de darle amor a niñas, niños y jóvenes, Casa Alianza nace un 29 de septiembre del año 1987, organización por donde han pasado cientos de jóvenes que hoy por hoy son padres de familia que tienen responsabilidad y velan por la misma. La indigencia infantil, la exclusión y la pobreza infantil terminen. Para eso necesitamos políticas públicas. En un futuro, o sea, lo ideal sería que Casa Alianza no existiera para sanar heridas, sino como un centro de encuentro de jóvenes que vienen aquí a celebrar, que tienen educación, que tienen salud, que el Estado les brinda todas sus oportunidades. Desafortunadamente, debido a la situación que se vive, Casa Alianza es, digamos, tenemos como una curita o un pequeño medicamento para una enfermedad muy grave porque no tenemos un país hospitalario para los niños. A esto cabe señalar que el Estado de Honduras no aporta ni un lempira según el director de Casa Alianza. Y los miles de niños que han rescatado de las calles o de la violencia pasan por procesos de educación, salud integral y sus similares. Desafortunadamente, como pinta el futuro, parece que Casa Alianza necesitará seguir trabajando y rescatar niños en situación de calle porque la indiferencia de nuestra sociedad y nuestro gobierno sigue expulsando a niños de sus casas a la calle. Y según esta madre que asiste a visitar a uno de sus hijos que se encuentra en ese lugar, no hay mejor regalo que verlo como un hombre de bien. Pues yo creo que lo mejor que podemos tener de anécdotas es cada día, cada joven se levanta aquí con esa alegría de seguir adelante, esa oportunidad que tiene de seguir en sus estudios. Cada joven que nos está graduando este año, creo. Usted, si sabe de algún niño que necesita apoyo de cualquier índole, no dude en ayudarlo y llevarlo a una organización que luche por los derechos de ellos. Culminando las celebraciones patrias, hoy alumnos de centros educativos de la zona norte realizaron un desfile para conmemorar la llegada de los pliegos de la independencia. Escuchamos al profesor Roger Castro, director distrital de educación en el norte del país. Agradecemos a los padres de familia, a los alumnos, a los maestros. Ustedes pueden observar la cantidad de centros educativos que están incorporados en este histórico desfile. Nosotros queremos como educadores dejar un legado a toda la juventud, a la niñez que viene levantándose para que sigan nuestro ejemplo. Este es un recordatorio de nuestros héroes que participaron en la independencia de nuestro país. La llegada, estamos celebrando la llegada de los pliegos de la independencia a la ciudad natal de Comayagua, la culta ciudad de Comayagua. Allí llegaron por primera vez, ¿verdad? Y luego, pues, se extendieron por todo. Agentes de la Policía Nacional reduardaron los desfiles para asegurarse que todo el evento se desarrollara en orden. El destino de tus sueños te espera con Superpremio. Es posible por solo 10 puedes ganarte 5 millones de lempiras y por solo 20 puedes ganarte el doble, es decir, 10 millones de lempiras. Viaja donde quieras, cumpla tus sueños, hazlo realidad, compra hoy en cualquiera de nuestros puntos de venta loto autorizados. Superpremio Vive Tus Sueños Loto Te Cambia La Vida. Son las 7 con 33 minutos, una nueva pausa, quédense con nosotros, regresamos en un momento. El Hospital Escuela Universitario inauguró el servicio de estudio para trasplante donde se realizarán pruebas de histocompatibilidad en pacientes renales y sus donantes de riñón, lo que convierte al Hospital Escuela en el primer centro a nivel de Centroamérica en contar con esta tecnología. Con el fin de seguir avanzando en la tecnología en el área de la salud, el Hospital Escuela Universitario ahora contará con el beneficio de una sala moderna donde se darán servicios de estudios para trasplante de órganos. El laboratorio nos va a permitir hacer los estudios de histocompatibilidad de los pacientes que son candidatos para trasplante en esta primera etapa para trasplante de riñón y luego vamos a ir avanzando con otros tipos de trasplante de órganos. Para Francisco Herrera, rector de la principal casa de estudio y presidente de la Junta de Administración del Hospital Escuela Universitario, la inauguración de la sala le daría un salto inmenso al sector de salud en Honduras. Cota un tremendo orgullo y satisfacción por estar en un lugar pionero. A nivel regional no hay nada igual y eso nos llena de una enorme satisfacción. Era un acierto sin duda que estuviese en las entrañas del hospital más importante del país. Pero el también médico, especialista forense y vicepresidente del Congreso Nacional, la inauguración de esta sería el primer paso que comenzaría a dar ya que se espera que vengan proyectos como un banco nacional de donantes y la identificación entre otros. El recurso humano llamado médicos, enfermeras y todo este personal está listo para hacer este trabajo. Su servidor cuando hizo su residencia de especialización en la República de Costa Rica me tocaba sacarle cornea a los cadáveres y entregarlo al Banco Nacional de órganos de Costa Rica allá por los años ochenta. Y así sucesivamente de cadáveres se sacaba. Cabe recalcar que eso fue posible gracias a la República de China Taiwán, la ex primera dama Agua Socaña, organizaciones de España, Honduras, entre otras. Vamos al interior del país, autoridades de la región sanitaria número siete en Daní acompañadas de miembros de la corporación municipal y centros educativos realizaron el lanzamiento de la semana de prevención de enfermedades como el dengue, el zika y el chingunguya. La Secretaría de Salud ha hecho un lanzamiento de la Semana Nacional de la Lucha contra la Arbovirosis. En todas las regiones se han hecho actividades y nosotros estipulamos este día para hacer una marcha interinstitucional para decirle a la población que hemos mejorado pero que debemos de seguir en la vigilancia con prevención y promoción de salud y eso radica en buena higiene de la vivienda buen estilo de vida y de esa forma no vamos a tener ni dengue ni chingungunya ni zika. Los índices hasta este momento del año cómo se están manejando? Hasta la fecha tenemos reportados 138 casos de dengue 21 casos de chingungunya y 4 de zika dentro de los de dengue han habido casos de dengue grave pero han evolucionado favorablemente es decir tenemos cero muertes por dengue. Aparte de la marcha ¿qué otras actividades van a estar realizando en el transcurso de la semana? El día de mañana se va a dar una capacitación a los TCA en nuevos lineamientos sobre el manejo integral de vectores vectores implica todas las enfermedades que son transmitidas por vectores como ser arbovirosis malaria leishmaniasis creo que hay competencias de murales con los jóvenes universitarios mañana se va a hacer una gran limpieza en la región y también se han estado yendo a barrios y colonias a hacer campañas de limpieza La comisión conformada para la transformación de la Secretaría de Educación siguiendo el proceso de reorganización integral de la misma informó hoy las diversas acciones que realizan para garantizar un plan y mejorar la calidad de los recursos humanos financieros y logísticos de la educación en nuestro país escuchamos al ministro del ramo marcial solís la comisión transformadora de la educación lanzó hoy sus líneas para tratar la problemática que atraviesa desde hace mucho el sector educativo del país que se encuentra totalmente desfasado lo cual urge un cambio estructural y se centrarán en línea de acción prioritarias como más inversión concurso de manera transparente recepción de denuncias entre otros va a abarcar tres años de proceso que es el tiempo que va a durar la comisión y ahí estamos priorizando pues de acuerdo a los diagnósticos que tenemos que hay mucha información diagnóstica y parte de esa información sobre todo está basada en el plan estratégico sectorial en su diagnóstico 2018-2030 pero también en el decreto presidencial que da lugar a esta comisión y que marca la hoja de ruta que nosotros vamos a seguir pero el atraso del sector educativo no se queda solo en los deplorables que son muchos de sus centros sino en la calidad que generan no es nuevo saber que en el actual modelo educativo tienen muchas falencias e implantan la educación con poca didáctica maestro, alumno o viceversa de plan estratégico una de sus áreas de prioridad es implementar un nuevo modelo educativo que dé cuenta de esas nuevas formas de aprender que tienen los alumnos pero también de esas nuevas formas de enseñar que deben de tener nuestros docentes otra de sus líneas se centra en la transparencia en los concursos docentes que en las últimas fechas ha quedado mucho a deber y tiene una leve esperanza en cuanto al mejoramiento de la infraestructura debido a que se espera un 40% de la tasa de seguridad la educación especial de transformación de la Secretaría de Educación ha focalizado como líneas vitales en los próximos seis meses tener procesos transparentes de compras y contrataciones el concurso docente queremos una fuerte inversión en materia de infraestructura escolar ya está el mapeo de los centros educativos que requieren o demandan una intervención urgente el 40% de los fondos de la tasa de seguridad con ánimos de no seguir viendo jóvenes reprobando el excluyente examen de admisión de la máxima casa de estudios niños siendo aprobados no por conocimiento sino por compromiso y una óptima educación de calidad al estilo del siglo XXI se esperan sean aplicados estos nuevos casos en el día mundial de la lucha contra la rabia expertos en el tema explican que este es un flagelo que no se ha tratado como se debe ya que podría ser causa de muerte para una persona por ello la importancia que la población lleven a sus animales a las jornadas de vacunación el doctor Harry Bux quien es el jefe de la región sanitaria de salud en Tegucigalpa lo que es el día mundial contra la rabia acordémonos que este es un flagelo también que afecta lo que es la salud porque está a través de los de los reservorios que son que son en verdad los perros los gatos y los murciélagos con respecto a eso tenemos actividades casi todo el año en lo que es también igual a la promoción y la prevención sobre este virus en especial cada año la Secretaría de Salud a través de esas 20 regiones se prepara para lo que es el lanzamiento de la semana o del mes contra la rabia y lo iniciamos en febrero o marzo cada región tiene metas de vacunación en cuanto a la población canina y los gatos con respecto a eso la región de salud metropolitana tiene que vacunar el 10% de su población ejemplo la meta para inmunizar a los perros tenemos que son 123 mil perros en lo que corresponde a Bucigalpa y con Mayagüela y 90 mil gatos lo hacemos en el transcurso de los primeros 3 meses pero muchas veces por tanta actividad lo cerramos hasta el 30 de en diciembre actualmente de esa cantidad tenemos un promedio de un 80% cumplido en lo que es la inmunización de gatos y perros y debido al brote de paperas que está afectando al país decenas de personas acuden al centro de salud Miguel Paz Barahona en San Pedro en busca de vacunarse contra esta enfermedad en este centro de salud se vacuna todos los días todos los niños menores de 5 años traerlos a vacunar y así se convertirán en héroes de la salud también tenemos vacunas para los adultos mayores las personas que van a viajar las niñas y niños de 11 años para protegerlos contra el virus del papiloma humano tenemos vacuna para los adultos contra las paperas pero no se está poniendo así en grandes masas porque no es cantidad de biológico el que tenemos sino que personas que trabajan en la emergencia como de ser Catarino Rivas nosotros los empleados de salud de esta institución la vacuna contra la papera se aplica de manera gratuita en los centros de salud y hospitales públicos del país autoridades sanitarias culminaron hoy en la capital una jornada prácticamente de prevención contra la proliferación del mosquito vector del virus del dengue el zika y el chikungunya la actividad empezó desde el día lunes estamos patrocinando lo que es una jornada en contra del mosquito preveniendo enfermedades de la arbovirosis tipo ser dengue chika o chikungunya hoy estamos celebrando ya el cierre de la semana con varios institutos escuelas cuatro centros coordinamos hoy el cierre cinco con el CID de San Miguel el mensaje más que todo es la prevención prevención es cosas mantener siempre no mantener lo que es hacia sus pilas no mantener creaderos y más que todo prevenir para no mantener estas enfermedades de arbovirosis por parte de los directores de los centros educativos nos han apoyado ya que se dan charlas a diario en los centros educativos de nuestras áreas desde el mensaje a los niños los niños son como una esponja que los cacta y ellos son los que van aprendiendo más a evitar unos criaderos para este tipo de enfermedad más de 160 familias residentes en la colonia Saldívar en San Pedro Sula se encuentran a la deriva debido a que no han podido legalizar sus tierras presuntamente fueron estafados por los antiguos propietarios de estos terrenos tremenda preocupación existe en los vecinos de la colonia Saldívar de San Pedro Sula ellos aducen sentirse estafados por los supuestos propietarios de estas tierras ya que nunca les entregaron sus respectivas escrituras mire mi solar me costó 28 mil empiras hace 14 años pero ahorita valen más de 100 mil empiras es un robo que lo hicieron es una estafa porque si nosotros vamos con la ley con ellos yo sé que ellos me deben intereses a mí como a otras personas que ya hace tiempo pagamos el terreno según la señora Mirna Rodríguez vecina del lugar ellos están negociando con algunos abogados la legalización de estos terrenos tenemos los lotes pagados y también igual estamos esperando escrituras y ellos solo nos prometen y no cumplen con lo que dicen nosotros vamos a poner nuestra apoderada legal para que ella nos saque adelante este proyecto la apoderada por medio del registro de la propiedad verdad que ellos son los que nos pueden ayudar a pelear este derecho que nosotros lo adquirimos y por tanto lo adquirimos así lo exigimos el señor leóner lópez presidente del patronato aduce de que ellos están unidos y esperan en dios ser escuchados mire lo estamos haciendo de carácter personal porque el problema es que las personas que supuestamente son los dueños de dicho terreno no pudieron legalizar porque no sacaron permiso de urbanización ni tampoco permiso de catastro minería ningún permiso aún la energía la metieron de manera ilegal el pozo de agua tenemos un permiso para 1500 cabezas de ganado no es para personas entonces hasta esos son los problemas que tenemos en la comunidad y necesitamos y estas personas nosotros estamos cansados de mentiras entonces somos nosotros los que vamos a hacer esta legalización claro legalizándole a las personas que tengan legal no vamos a legalizar a personas que digan que esto es mío y venga sin documento el que traiga documento se le va a legalizar al que no, no vamos a la última pausa del noticiero por supuesto agradeciendo siempre a todas las personas que están conectadas con nosotros en este momento volveremos en un instante con las notas internacionales y la acción de los deportes hay el próximo domingo bueno mañana se juega el partido aquí juega Olimpia con Maratón en San Pedro Sur el partido es el domingo obviamente en San Pedro juega el España contra el Motagua son los partidos el domingo juegan acá en Tegucigalpa por la noche Olimpia frente a Maratón y en San Pedro Sula mañana juega Real España recibe al Motagua entre otros los partidos obviamente denominados clásicos del fútbol nacional pero tendremos luego de la pausa estas noticias y también del campo general en los deportes y en las informaciones de noticias generales vamos a la pausa y volvemos en un momento la municipalidad de San Pedro Sula beneficia alumnos de un centro educativo con el programa deportes para todos la alcaldía San Pedrana beneficio a más de 200 jóvenes del instituto renovación con el programa deportes para todos donde disfrutaron de una jornada deportiva para contribuir a la buena salud a través del ejercicio tenemos los alumnos del instituto renovación como ustedes han podido observar están divididos en grupos y según las disciplinas que nosotros tenemos aquí en esta ocasión que en la parte exterior del edificio del polideportivo tenemos lo que es fútbol tenemos béisbol atletismo y voleibol y aquí en el interior está zumba boxeo baloncesto karate y levantamiento de pesas con estas actividades buscan promover el deporte entre la población juvenil por lo que a través de la gerencia de deporte se realiza semanalmente esta jornada deportiva con las diferentes centros educativos de la ciudad porque el alumnado tiene la oportunidad de conocer las diferentes disciplinas que ofrece el INMUDE y que ellos en alguna medida pueden incorporarse a formar parte de las diferentes disciplinas que ofrece el gobierno por medio de estas instituciones si bueno es muy importante nosotros por ejemplo en tiempo pasado visitábamos aquí el INMUDE cuando estaba el señor Madrazo pero únicamente nos concentrábamos en la parte de atletismo lo que era la carrera de los 100 200 300 400 metros planos con relevo sin relevo el lanzamiento de jabalina de disco pero en esta oportunidad estamos notando que hay más diversidad con este tipo de eventos buscan crear la cultura deportiva y que los niños y jóvenes en su tiempo de ocio puedan practicar diferentes disciplinas como fútbol natación karate baloncesto entre otros el noticiero con una felicitación muy cordial hasta la colonia San Miguel en esta capital a la jovencita Rosa Angélica Espinal Sánchez que ven en pantalla ustedes en este momento el próximo domingo estará celebrando su cumpleaños su mami doña Rosa Emilia Sánchez que es una queridísima compañera nuestra acá en BTV igual que toda la familia van a celebrar a lo grande a partir como dicen en el pastel a compartir con las amistades y con los familiares el cumpleaños de la joven Rosa Angélica Espinal Sánchez que le enviamos un fuerte abrazo un saludo cordial especialmente de su mami doña Rosa Emilia Sánchez compañera nuestra aquí en el equipo de BTV El mismo domingo les esperamos a las 20 horas aquí por nuestros canales por nuestra señal de satélite y también del Facebook en directo por las estaciones de radio en FM 92.5 en Tegucigalpa y la 95.7 en el sector norte del país Miss Belleza Honduras el reality show en su tercer domingo consecutivo que está acaparando la tensión del pueblo hondureño amigos gracias por haber estado con nosotros disfruten y pasen un buen fin de semana junto a su familia si va de viaje tengan muchísimo cuidado no corra no se desespere revise su vehículo si va en él lo más aconsejable o lo recomendable en mi concepto es que se quede en su casa no vaya a gastar lo que no tiene y va a tener problemas económicos cuando regrese pero si lo tiene entonces váyase tranquilo no se desespere y regrese junto a su familia primero Dios el próximo lunes porque los queremos siempre como televidentes y no como noticias este servidor Jorge Zelaya junto al equipo les esperamos el próximo lunes en nuestra programación regular muy buenas noches y que Dios les bendiga